No te gustó que ayer le regalara los oídos. No te gustó a tu primo y que le dijera que tenía que regresar a Garlo. Es eso, ¿verdad? No, no me gustó. No voy a negarlo. Pues lamento haberte mirado cuando dije que llevar bien una empresa no consistía solo en ver los beneficios que reporta. Estuvo fuera de lugar. Sé muy bien cómo piensas, papá. Me has dejado muy clara cuál es tu visión de la empresa. No, mal jefe sería si no lo hubiera hecho. Tú lo has dicho, eres el jefe. Y por lo tanto, ¿quién toma las decisiones? Sí, eso es así, pero eso no me impide escuchar las ideas de los demás. Tengo oídos, hijo, y me funcionan perfectamente. Sé que he sido un poco duro contigo, hijo, pero todo lo hice por tu bien. Creía que de esa forma sacaría lo mejor de ti. Tienes mucho potencial y defiendes con mucha pasión tus ideas. ¿Y eso está mal? Claro que no. Siempre y cuando aceptes y respetes las opiniones de los demás. Hijo, quiero que entiendas que una economía saneada no es la garantía de una buena empresa. Hace falta algo más. Y Fran tiene ese algo más. Ese es lo que quieres decir. Fran conecta directamente con el gusto de los niños. Lo ha demostrado sobradamente. Eso, combinado con tu olfato para los negocios, harían de Garlo una empresa única. No nos ha hecho falta Fran para crecer. Siempre nos hemos bastado. Mamá, tú y yo somos una empresa familiar. Y él también es de la familia, hijo. Y su regreso me causaría una alegría inmensa. Papá, no siempre voy a estar a tu lado. Sí, es ley de vida. En algún momento tendré que echarme a un lado y dejar las riendas de la empresa en buenas manos. Y por eso me gustaría que muchas veces tuvieras más en cuenta mis opiniones. Algún día seré yo quien tome las decisiones y quiero estar preparado. Me he esforzado toda mi vida en eso, en prepararte. Ya lo sé. Y espero estar a la altura de lo que esperas de mí. Papá, confías en mí. Claro que sí, hijo. Aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, confío en ti. En ese caso me gustaría pedirte algo. Lo que quieras, dime. Quiero que nombres a Coral encargada de la tienda. Vaya. Lamento tener que darte un nuevo disgusto. Escúchame, te advierto que ha trabajado muy duro y es muy responsable. No lo discuto, pero tiene tiempo para ascender en la empresa. Y ahora mismo no es la persona indicada para este puesto. Bueno, hace un momento has dicho que confías en mí, ¿no? Déjame al menos ayudarte a tomar esta decisión. Es que esta decisión ya está tomada. Tengo otra persona en mente. Ya está bien, estoy harto. Mira, nunca tomas en serio ninguna de mis opiniones. Da igual lo que diga o haga. Nunca es suficiente. No te lo tomes así. ¿Y cómo quieres que me lo tome? Nunca me dejas participar en ninguna decisión importante. Nunca. No, 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 no. No, no, no.